Desde octubre de 2018, Rompeviento TV ha dado puntual seguimiento al clima de violencia e impunidad que impera en el municipio de Aldama, Chiapas. El pasado 6 de mayo apareció sin vida el señor Ignacio Pérez Girón, quien fungió como presidente municipal de Aldama en el estado de Chiapas. Esto nos dijo don Ignacio en octubre pasado. Mi nombre es Ignacio Pérez Girón, presidente municipal del municipio de Aldama. Solicito respetuosamente al señor gobernador Manuel Velasco Cuello, solicito la intervención de que se nos dé la solución del problema que hay en el municipio de Aldama y con Santa Marta. Porque ya no queremos más que siga sufriendo niños, ancianos, mujeres en las comunidades. Ya no queremos más que siga sufriendo así. Por eso solicito respetuosamente la solución que nos dé el gobierno del estado. Es lo que yo le pido y no hay, no tengo más palabra en lo que yo le estoy pidiéndole al gobierno del estado y al secretario del gobierno. El asesinato del señor Pérez Girón, la huida de la policía estatal de Chiapas, destacamentada en la comunidad de Cocó del municipio de Aldama el pasado 9 de abril, el clima de zozobra que existe en las comunidades de Tabac, Cocó, Xuxen, el abandono a los heridos, viudas y población en general de ese municipio, además de los desplazamientos forzados y la sombra de una tragedia similar a la de Actial de 1997 que camina a cuentagotas en esa región, nos obliga por vez primera a tomar una acción distinta a las funciones que tenemos como medio de comunicación. A través de este vídeo hacemos un llamado a otros medios de comunicación nacionales e internacionales a realizar una cobertura periodística en el municipio de Aldama, Chiapas. Vayan y constaten la condición y realidad de esos poblados. Estamos seguros que su oportuna intervención ayudará a colocar los reflectores que tanta falta hacen a esas poblaciones. A los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales respetuosamente les sugerimos tener un acercamiento y dar apoyo a organizaciones de derechos humanos que realizan su trabajo en el estado de Chiapas, particularmente en la zona Altos. Consideramos que esas organizaciones podrán proporcionarles información documentada sobre la situación y las condiciones de los pobladores y familias desplazadas de los municipios de Aldama y Chalchihuitán. Por otro lado, también están los heridos. Los heridos de los últimos meses del presente año han sido abandonados a su suerte, particularmente el joven Ignacio Pérez Jiménez, de 23 años de edad, herido el pasado 3 de enero. El joven Ignacio está sin poder caminar, sin poder trabajar, sin recibir indemnización alguna, sin tratamiento de rehabilitación, sin ningún tipo de seguimiento a su condición actual ni la de su familia. Nada por parte de las autoridades estatales o federales. Misma situación padece don José Guadalupe Jiménez Santos, herido el pasado 11 de abril y además condenado a ser hombre paralítico según las autoridades hospitalarias de Tuxtla Gutiérrez. Esto sin tener oportunidad de acceder a una segunda valoración. Y esto lo decimos porque a menos de un mes de ser herido, don José siente las piernas y ahora logra moverlas levemente. No sólo no se le ha ofrecido un tratamiento adecuado de rehabilitación, simple y llanamente no se le ofreció ningún tipo de rehabilitación. En el caso de don José, su familia ha decidido trasladarlo a la Ciudad de México para buscar una segunda valoración y una atención adecuada para su rehabilitación. En diciembre de 2018 y en enero de 2019, Rompeviento TV asistió a las conferencias de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a su vez dio instrucciones al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. El subsecretario dio seguimiento a la situación de Aldama y el 8 de enero del presente año en la conferencia precisamente de Andrés Manuel López Obrador dijo lo siguiente. Voy a darle la palabra al subsecretario de Alejandro Encinas. Sí quisiera decirles que les va a platicar sobre un tema que es verdaderamente un tema muy delicado en nuestro país, pero que nunca se había visibilizado en nuestro país, que es el tema de los desplazados. Este tema nunca existió y ahorita vamos a platicar sobre él. Muchas gracias. Con su autorización, señor presidente. Bueno, como lo planteó ayer Ernesto de Ledesma de Rompeviento TV, efectivamente el pasado 18 de diciembre hizo el planteamiento aquí en la conferencia de prensa respecto a la muy difícil situación que se está viviendo en los altos de Chiapas, particularmente en la zona de Chenaló y Aldama. Desde ese mismo día y por instrucciones del señor presidente de la República establecimos contacto directo con el periodista Ernesto Ledesma. Y ese mismo día, por la tarde, se instaló la mesa de seguimiento a los problemas de desplazamiento forzado, que se deriva de la ley que existe en el estado de Chiapas, una ley de desplazamiento forzado que obliga al gobierno del estado a establecer una mesa para la atención de este tipo de problemas. Todavía se trata de un asunto estrictamente local. Desde días anteriores, pero particularmente a partir de esta denuncia, hemos mantenido una relación estrecha con el gobierno del estado. El propio 19 de diciembre me reuní con el secretario de gobierno del estado, donde establecimos un mecanismo de seguimiento y atención a este problema. Los días 27 y 28 de diciembre, un grupo de funcionarios de la Secretaría de Gobernación, particularmente de la Atención a la Violencia contra la Mujer y de Garantía de los Derechos Humanos, se desplazó para hacer una visita a los campamentos y a los lugares donde está este problema vigente, en donde efectivamente los problemas de violencia, de presencia de grupos paramilitares y de una gran capacidad de fuego, incluso de grupos ligados presuntamente a la delincuencia organizada, ha generado niveles de violencia de nueva cuenta, como sucedió en el mes de abril con el asesinato de dos niños. Y ahora, de nueva cuenta, en los primeros días de este mes, gente que ha sido víctima de la violencia, que lamentablemente se ha venido recrudeciendo. Estamos atendiendo esta situación en el ánimo no solamente de considerar las partes, en donde hay un litigio por un conflicto agrario que se agudizó en el momento en que el Tribunal Superior Agrario otorgó una compensación de cerca de 15 millones de pesos que alentó lamentablemente la confrontación en esta disputa por un periodo de alrededor de 60 hectáreas, pero habrá que hacer una acción institucional en apoyo al gobierno del estado de Chiapas, donde se involucrará el conjunto de las dependencias del gobierno federal. La instrucción que nos ha dado el señor presidente de la República es que las dependencias vinculadas en el Gabinete de Seguridad y Gobierno de la Administración Pública Federal atienda esta situación con la responsabilidad y cautela que esto amerita para evitar una mayor confrontación y violencia entre las propias comunidades y estaremos informando de cómo van evolucionando estos hechos. Por supuesto, estamos dando prioridad a atender los asuntos de carácter humanitario, a las viudas, a los niños que están en la situación de indefensión. Por supuesto, se atenderá las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó ya las medidas cauteladas, al igual que la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y en su oportunidad, pues ustedes irán conociendo de la intervención de las distintas dependencias del gobierno federal. Con base al seguimiento realizado, el subsecretario Encinas hizo su trabajo, pero la intervención del gobierno estatal de Rutilio Escandón no lo hizo de la forma adecuada. Y después de diversas negociaciones y presiones, el 23 de enero se instaló lo que en teoría sería una base de operaciones mixtas. Esta, según integrada por la Policía Estatal del Estado de Chiapas, el Ejército Mexicano y la Marina. Pero esto solo quedó en teoría. En los hechos, solo se instaló un campamento de la Policía Estatal de Chiapas. Solo los primeros 15 días, una vez que se instaló el campamento, cesaron los disparos. Y estos disparos provenientes de los grupos civiles armados de Santa Marta y Saclum, del municipio de Chenaló. Después, poco a poco, fueron reanudando las agresiones hasta que el pasado 9 de abril, en su literalidad, los grupos armados de Santa Marta y Saclum hicieron huir a punta de balazos a los policías destacamentados en el poblado de Cocó, del municipio de Aldama. Hay unas balas así seguidas disparando, seguidos, seguidos. Y como los policías ya no aguantaron, ya no soportaron. Porque aunque tengan la trinchera, pues cruza, cruza. Entonces, el pasado, el 9 de abril en la noche, se salieron huyendo. Porque ahí arreció los disparos, el 9 en la noche. Sí, el 9, desde la mañana empezó, hasta la noche. Hasta la noche. Y ya no aguantaron. Ya no aguantaron. Uno por uno se salieron yendo. Yendo, sí. Hasta ya por San Pedro Cocina me agarraron un carro y de ahí se fueron. Con la llegada del campamento de la policía, llegó la promesa de la ayuda humanitaria y la anunciada llegada de los programas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La ayuda humanitaria se convirtió en esto. El gobierno de Rutilio Escandón y el gobierno de López Obrador prometieron también que iba a llegar apoyos y ayuda humanitaria y todo. ¿Según? ¿Según? Sí. ¿Y llegó o no llegó? No, no ha llegado. Ha llegado algunas despensas. No sé, tres ocasiones que creo que hemos recibido. Pero solo muy poquito que ni nos alcanza. Somos una familia. A veces 10, 15 en una familia. Pero de lo que nos mandan, apenas para tres, cuatro días. ¿Qué les mandan? ¿Tienen aquí? Aquí. Muestren. A ver, ¿qué? Solo algunas pastas de estopa. A ver. Fijoles en el tras. Maseca. Avena. La vez pasada nos mandaron café. A ver, ¿ese es? Ese es el que nos manda. ¿Por familia? Sí, por familia. A ver, ¿lo puede sacar todo, por favor? Seguro que nos iban a mandar maíz esta vez, pero hasta ahorita, por el momento, no ha llegado el maíz. No ha llegado el maíz. ¿Lo puede extender así todo? Extender. Es el único que hemos recibido en cada familia. Esa es la ayuda humanitaria. Sí. ¿Del gobierno de Rutilio Escandón o de López Obrador? ¿Quién les manda eso? Yo tengo entendido que es federal. Federal. Sí. ¿Y ese es el ayudo humanitario? Sí, ese es el único. Nos han... ¿Y ya los indemnizaron de las pérdidas de cosecha de café? Nada. ¿De las familias heridas se indemnizaron a alguien? Nadie. Nadie. Nadie ha recibido apoyo ahorita. Este... Medicamentos, doctores, ¿han venido acá? Una vez han venido los doctores. Eso. Un día. Y además no traen suficientes medicamentos. Ni nos alcanzó la vacuna. Sí, hay veces... Algunas familias quedaron sin vacuna a sus hijos. Le pide... Muy urgentemente y enérgicamente al señor Manuel López Obrador, presidente de México. Que le llegue en su voz, en su oído, la exigencia de la señora. Que es realmente lo que están sufriendo. No es mentira que está diciendo. Es la verdad, es la realidad que está sufriendo esta gente. Porque ya no tienen nada que comer. No pueden trabajar, no pueden sembrar la milpa. Y las despensas que le están mandando. Esas son unas despensas. Pero la exigencia de la comunidad, de varias comunidades de Aldama, es una atención humanitaria. No están pidiendo limosna, no están pidiendo despensa. Sino que es una ayuda humanitaria integral. Como es el conocimiento público, la discriminación hacia pueblos indígenas en México es estructural. Por tanto, es costumbre y ley para pueblos indígenas producir su autoconsumo en sus propias tierras. El caso de los poblados de Aldama se agravó al punto que ahora tampoco pueden sembrar su propio autoconsumo. Ahorita que es temporada de hacer las milpas para comer, porque aquí en el campo tiene que trabajar para comer. Si no trabaja uno, no comemos, no sale nada. Y donde más estamos sufriendo ahorita son de las leñas. Ya no se consigue, porque no nos dejan caminar, no nos dejan buscar las leñas así tranquilos. Vamos a buscar nuestra leña, pero tenemos que ir con cuidado, que nadie nos mire. Solo para qué? Para evitar que salga algún muerto accidentado aquí. Es que de verdad no queremos morir así. Las mujeres de la comunidad también exigen sus derechos. Le voy a decir al señor gobernador Manuel López Obrador que nos haga caso a lo que ya platicaron mis compañeras. Porque a nosotras también tenemos los derechos a las mujeres. Tenemos la equidad de género también. Por eso le digo al señor gobernador que nos haga caso a las mujeres. Qué es lo que estamos viviendo, sintiendo. Porque los de Santa Marta nos disparan todos los días. Todos los días disparan. No se deja de disparar. Ahí siguen los disparos. Aunque usted no lo crea, ni los perros ni los niños se salvan de los disparos allá en el municipio de Aldama. Si en la noche ladran los perros, también los disparan. A los niños si caminan en carretera así nomás, lo disparan si lo ven. No solo les impiden cortar la leña para poder cocinar. Aquella familia que llega a conseguir leña, también se les impide cocinar. Si sale humo de la casa, si sale humo, es que cocinamos en leña, pues. Por eso si sale humo en la casa, lo disparan porque saben que tienen dueño de la casa, pues. ¿Es que hay alguien adentro? Ajá. Por eso lo disparan en la casa. Directamente ahí llega la bala. Y entra por la lámina porque nosotros estamos, el techo de la casa es de lámina. Por eso entra la bala desde ahí. Durante la gestión del gobierno de Manuel Velasco Cuello, el municipio de Aldama designó dos representantes para la mesa de diálogo que había entre los representantes del poblado de Santa Marta, municipio de Chenaló, con el municipio de Aldama. Tiempo después y en pleno proceso de negociación, el gobierno de Chiapas giró órdenes de aprehensión en contra de los dos representantes de Aldama. Esto sin tocar a los representantes de Santa Marta. Para evitar su detención, por consiguiente, el municipio de Aldama designó dos nuevos representantes de su municipio. Meses después, el gobierno de Manuel Velasco también giró órdenes de aprehensión contra los dos nuevos representantes de Aldama. Sin tocar nuevamente a los representantes de Santa Marta. Actualmente, el municipio de Aldama tiene dos nuevos representantes y el gobierno de Rutilio Escandón sigue sin cancelar las órdenes de aprehensión de los representantes anteriores. Las negociaciones siguen y como si fuera copiado por un manual de inteligencia gubernamental, el gobierno de Rutilio Escandón hace el mismo planteamiento que el gobierno de Manuel Velasco Cuello. Le ofrece al municipio de Aldama la restitución de tierras, pero en otro municipio. No entienden que no entienden, o dicho de otra manera, no se dan cuenta que no se dan cuenta. Mi nombre es Adolfo López Gómez, formamos parte de la representación de las mesas de diálogo con el gobierno estatal y federal. Fuimos nombrados ante una asamblea de los 115 comuneros que están siendo afectados de una invasión de 60 hectáreas por parte de Santa Marta. El día de hoy nos encontramos representando al municipio de Aldama en diferentes mesas de diálogo con el gobierno estatal y federal. Como últimas reuniones que hemos tenido con el gobierno federal, estuvimos en la Ciudad de México, allá, planteando nuestra situación, planteando la problemática que está viviendo Aldama. Nosotros nos sentimos mal, nos sentimos ofendidos, porque en realidad hasta el día de hoy ya llevamos más de tres años pidiéndole al gobierno del Estado que nos restituya nuestras tierras. Hasta el día de hoy no hemos logrado recuperar nuestras tierras que han sido invadidas por ciertas personas que están liderando a un grupo de personas que tienen tomada nuestras tierras. Lo que hemos estado peticionando, al igual que fuimos a peticionar en el gobierno del Estado, es que respeten nuestras tierras conforme a derecho. Las 60 hectáreas que tenemos en disputa fue resuelta en el año 2009, el 1 de diciembre, mediante un convenio que se pactó con Santa Marta por una situación de que a Santa Marta le dio 1.300.000 pesos y más una camioneta, en la cual nosotros ya formamos parte, esas 60 hectáreas forman parte del territorio de Aldama. Y al día de hoy ha sido tomado de nueva cuenta por ciertos invasores. Entonces, lo que hemos venido planteando ante el gobierno estatal y federal es que nos restituyan esas tierras. Les queremos dar a entender al gobierno estatal y federal que nosotros no venimos a negociar otras tierras. Venimos a pedir el cumplimiento conforme a derecho el convenio que fue pactado el 1 de diciembre del 2009. Las tierras son herencias de nuestros abuelos y tatarabuelos, son ancestrales esas tierras. Nadie los adquirió de su bolsa. Todos son herencias. Los 115 comuneros que están en relación es herencia de nuestros abuelos, tatarabuelos y bisabuelos. Por tal motivo, nosotros estamos exigiéndole al gobierno federal que haga cumplimiento de ese convenio que fue ratificado en el Tribunal Unitario Agrario. Tristemente, hasta el día de hoy no se ha logrado. Lo único que hemos tenido en Aldama son desplazamientos forzados internos a varias comunidades porque están siendo atacados por grupos de corte paramilitar por parte de Santa Marta. Están agrediendo a toda nuestra gente, están desplazando a nuestra gente en diferentes comunidades y eso sí, le hemos pedido al gobierno federal una atención humanitaria integral de manera urgente. Al igual que nuestros hermanos que se encuentran heridos, que se encuentran ya en un estado de no poder trabajar, le exigimos al gobierno federal y estatal que haga el cumplimiento de nuestros derechos, que nos den la atención correspondiente para la recuperación y la rehabilitación de nuestros convenios. Entendemos a plenitud las ruinas del país que entregaron los gobiernos anteriores. Entendemos también los frentes de batalla que tiene ante sí el gobierno federal, no sólo frente al crimen organizado, sino también frente a anquilosadas estructuras de poder, redes de corrupción y otros demonios. Como medio de comunicación, le decimos al presidente Andrés Manuel López Obrador que Rompeviento TV no es su adversario, mucho menos su enemigo, pero tampoco somos sus amigos. Podemos identificar y celebrar el combate frontal a la corrupción que enfrenta su gobierno, pero no somos focas que vamos a aplaudir donde no toca o donde no se hace lo que se debe en tiempo y forma. Y el caso de Aldama es uno de ellos.